El señor Roberto me dice cuando está listo A ver, ¿a quién? Vamos para la terminación A ver, el señor Roberto cuando está listo me dice el tercer lugar, Roberto, el tercer lugar le va a pedir al conveniente que den una vuelta detrás, sigan, uno por uno una vuelta uno por uno, así en orden como va un fuerte aplauso para todos los competidores fuerte aplauso orine, orine, orine orine, orine, eso, eso ella se gana el primer premio a ver, el tercer lugar señor Roberto, tercer lugar fuerte aplauso, tercer lugar el chocolatito que está aquí fuerte aplauso, tercer lugar pasa acá tercer lugar ok aquí nos va a decir segundo lugar bueno bendita nos dice el primer lugar primer lugar porque ya lo quedan bueno segundo lugar un fuerte aplauso para todos los competidores primer lugar husky 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 segundo lugar cómico del negro primer lugar fuerte aplauso fuerte aplauso segundo lugar muy bien vamos a llamar a los competidores de las 6 de categoría raza joven raza joven así que vamos a esperar un momento que me traigan la lista la raza joven es de 7 al año de 7 meses al año ponganlo antes que la perrita no viva hacia la cama a ver la lista